Chamarras de marca, dinero, tejanas y lo más representativo un Ferrari Spyder de más de 150 mil dólares son sólo algunos de los regalos que ofrece a sus fans el polémico cantante que esta noche nos cuenta sus historias engarzadas. Él es Lupillo Rivera, quien se convirtió en poco tiempo en un ídolo de la música grupera, un personaje que al igual que su hermana Jenny siempre ha estado rodeado de polémica, escándalos y misterios. Vamos a conocer. ¡Gracias! Guadalupe Rivera Saavedra nació el 30 de enero de 1972 en La Barca, Jalisco, lugar donde su padre, don Pedro, se dedicaba a pelar pescado y vender billetes de lotería. Cuando la familia creció y con ella sus necesidades, el padre de Lupillo decidió cruzar la frontera hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro para su esposa, doña Rodamelia, y sus seis hijos. Ahí, el pequeño Guadalupe se enfrentó a una nueva cultura, un nuevo idioma y por primera vez a la discriminación. De chiquito, pues siempre hablaban de los mexicanos, que cruzamos por el cerro, que cruzamos nadando y todo ese rollo. ¿Te afectaba? No, pues yo también les hacía a ellos, ¿no? Yo se las regresaba, ¿no? Le decían binear, le decían mexicano y wetback y todo eso, mojado. Pero yo pienso que uno va aprendiendo y uno va aprendiendo a vivir en un país que no es de uno. Y yo le decía, no te apures, hombre, hay un montón como tú, ¿para qué te apuras? No eres el único. Trabajábamos mucho, fuimos gente muy trabajadora de muy niños. Íbamos y cortábamos las yardas. Me acuerdo, en aquel tiempo cortábamos cinco dólares por cortar el pasto de una yarda y pues así nos manteníamos. Los sábados allá los niños salían con sus papás a jugar béisbol y era algo que siempre soñaba yo hacer, que mi papá me llevara a jugar béisbol. Y mi papá nunca me llevó a jugar béisbol, mi papá siempre me llevó a trabajar. Fue uno de los errores que hice yo, porque no les podía dar el tiempo que necesitaban. No porque no me interesara, sino porque no había, teníamos la obligación de trabajar y yo miraba más el peso que me iba a ganar que lo que él se iba a divertir. Y son cositas que se acuerda a uno y le da tristeza a uno, pero también, digo, mi papá fue una persona que lo que a mí me enseñó es trabajar. Ya de ahí empezamos a invertir en galletas mexicanas, en medicina mexicana. O sea, éramos una tienda de contrabando que metíamos las cosas. O sea, lo dices así literalmente, eran contrabandistas. Bueno, de medicina, de canicas, ya ves que los productos mexicanos en aquel tiempo no se podían traer para acá. Y nosotros nos las traíamos a la brava, no vamos a echar mentiras. ¿Nunca tuviste problemas con la ley? Con los de ahí del mismo, del Tiangui, sí. Con la ley federal nunca, gracias a Dios. Mi papá me mandaba a mí a las discotecas a pedir pósters del Grupo Menudo y también a comprar las revistas donde salían las fotos del Grupo Menudo. Entonces yo me iba y las agarraba y las traía a mi papá y tenían una máquina para hacer botones. Nosotros le cortábamos la carita a Ricky, a Javier, a Miguel se llamaba otro, ¿no? Y los vendía. Y los vendíamos. Y allá afuera del parqueadero, con una toalla, ahora le pago, 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 y a vender botones a dólar. Entonces sucedió de que empezaron las olimpiadas. Entonces la compañía que hizo que nos vendía el producto para hacer los botones, hacía los botones de las olimpiadas. A mi papá le pagaron 40 dólares para que fuera a tirar 80 mil botones. Y cuando empezaron las olimpiadas, bájate aquí. Nos tiraba ahí en la calle con un cajón de botones, una toalla, ahora le avéndalos. Si no, no me llamé hasta que se le acabaron. De esos botones en tres días con Lupillo, con la Jenny, con los que me ayudaron a vender botones, con Gustavo, sacamos 14 mil dólares en tres días. Y con eso hice mi disco ranchero. Pero yo también comprendo la vida de mi papá, que fue una persona muy trabajadora y siempre comprendí que él siempre quería lo mejor para nosotros. Él siempre quiso darme una vida mejor y nunca le voy a reprochar eso. Mi infancia fue muy bonita, fue muy difícil y no la cambiaría por nada en el mundo. En su época adolescente, Lupillo Rivera estaba listo para formar parte de la Armada de los Estados Unidos. Pero la noticia de que su entonces novia, María, estaba embarazada, cambió sus planes. Yo dije, yo primero soy hombre que cualquier otra cosa, ¿no? Y fui y hablé con ella, le dije, ¿sabes qué? Vamos a salir al frente, le dije, yo no puedo rajarme. Nunca me he rajado, gracias a Dios. Le demostré que fui hombre a sus papás, ¿sabes qué? Así está la situación, así, así. Y yo voy para adelante, con ustedes o sin ustedes. ¿No te pesó haber tomado la decisión de quedarte después? No, no, porque en ese tiempo yo fui muy feliz. En ese tiempo yo entregué todo lo que tuve que entregar como hombre. Tuve anécdotas que fueron muy bonitas. Yo trabajé tres trabajos. Aprendí a cantar por la necesidad de querer pagar los recibos de la luz, del agua, del aceite, lo que sea. Yo tuve que sacar ese dinero para hacer esas cosas. Así, en 1990, con tan solo 18 años, Lupillo se casó con María y poco después se convirtió en padre de su primera hija, Ayana, a la que le siguieron después Ariana, Abigail y Angélica. ¿Cómo eres como papá? Yo pienso que soy un padre lleno a todo dar. Sé ser fuerte, sé ser duro. Soy celoso con mis hijas. Yo a mis yernos no los voy a querer. Se los advierto. Esa es la neta. Porque la verdad es que ¿cómo voy a querer yo a un yerno si este güey viene a quitarme una hija? Es lo que viene a hacer. La sobrecuida. Yo creo que ha sido el mejor padre. Ha sido, les ha entregado a sus hijas todo el tiempo que ellas han necesitado. Cosa que yo nunca pude hacer con ellos. Lupillo trabajaba en un McDonald's haciendo burritos y con Taco Bell creo que trabajaba. Entonces, yo recuerdo que le decía que se venía a trabajar conmigo y no quería. Entonces, una vez llegó tarde, se fue a las 7 de la mañana y llegó a las 9 y le digo que no fuiste a trabajar. Dice, sí, pero es que ahí en el Taco Bell cuando no hay clientes, entonces nos hacen que ponchemos tarjeta para no pagar tiempo. Entonces, ¿cuánto ganas ahí? No, pues gano 195 a la semana. Digo, a la quincena. Entonces, ya le digo, pues yo te voy a pagar 250 por semana. Y ya desde entonces, de ahí sí empezó a trabajar conmigo. Lo que pasa es que mi papá trabajaba en la compañía disquera. Él tenía su compañía disquera, Sintas Acuario, y yo era el milusos de esa compañía. Yo me ponía a cuidar el estudio, yo me dediqué al 100% a la compañía. En una situación no llegó un cantante y el estudio ya estaba apagado. Entonces, papá le dije, pues este vato no llegó y la banda ya está aquí y el otro. A ver, ¿cómo te las arreglas? Ese es problema tuyo y yo estoy muy ocupado. Y Saz me colgó. Pues agarraste la cantana, el micrófono. Sí, agarré la libreta y dijo, oye, yo me sé esta canción, me sé esta, me sé esta. A ver, échale el grito. Y empecé a gritar. Órale, hay que grabarla, tú vamos a borrar la voz. Dije, órale. Y ya cuando lo escuchó mi papá, pues dijo, oye, cantas bien, cabrón, me dijo. Órale, le dije. Dice, acaba el disco ahora usted. Le llamó al artista que ya no fuera. En 1993, Lupillo grabó y sacó a la venta su primer disco titulado 17 Éxitos de Banda, con cintas Acuario, la disquera de su padre. La carrera del cantante estaba apenas despegando y el arranque sería todo menos sencillo. Ya empezaba a ir a los restaurantes y cantinas aquí locales y me sacaban porque no sabía cantar. Mi papá me empezó a decir, ¿sabes qué, mijo? Agarre y va y cante diario, cante mucho. Tómese su cervecita, su tequila de vez en cuando para que se le vaya roncando la voz. Fume sin cigarrito para que se vaya engrosando. ¿Y tomaste clases de canto? Nunca he tomado clases de canto. En mi vida, yo no sé qué es agarrar un piano y seguir el tono, no sé lo que es tocar una guitarra. Él tenía un representante que se llama Trini y empezaron a trabajar ellos y se iban para el Fresno, se iban para el 101, a todos los lugares, a todas las cantinas a buscar trabajo. Nosotros empezábamos a trabajar desde que salía el sol, a veces hasta que se nos ocurría llegar al hotel, que eran a veces a las 12, 1, 2 de la mañana. Y no era por cuestión de andar de parranda, sino que andábamos en carretera, queríamos aprovechar el tiempo, queríamos llegar a tiempo a las radios, a las entrevistas. En aquella época, ninguna radio me quería tocar. Llegaba yo a las radifusoras, les dejaba mi disco y ahí mismo la echaban a la basura. Que no querían corridos, que sabes qué, Lupillo, no sabes cantar, olvídate, lo tiraban. Yo dentro de mí decía, oye, pues yo no nací con este güey y cuando me muera, pues no me voy a morir con él. Sí, vaya la chingada, yo qué chingalonésito. En aquel tiempo no pensaba yo eso. Este chamaco empieza a mencionar, yo la voy a hacer, yo voy a ser famoso, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y siempre que llegamos a un lugar, siempre ese espíritu por delante. Dije, voy a grabar puro corrido, voy a causar controversia y va a empezar la flema. Y ya encendida la flema, no se va a apagar. Y así sucedió. Empecé a grabar corridos fuertes, corridos que mucha gente decía, ¿por qué está grabando ese tipo de corridos? ¿Se han censurado en la radio en Estados Unidos con los narco corridos? Sí. Oye, varias veces me sacaron de las radios. Por andar cantándole a los narcos. Ey, están en un error porque ahí los que mandan no es el programador de la radio, no es el dueño de la radio. Los que mandan la radio es el público y si el público quiere escuchar corridos, hay que darle al público lo que el público quiere. Si no, se te acaba en la voz, si es la neta. Heraclio Bernal, Judicial Federal, Amado Carrillo, Me Dicen El Chivo, Gabino Barrera y Protector de Narcos fueron algunos de los narco corridos que se hicieron famosos en voz de Lupillo Rivera. Pero entonces, en 1999, grabó El Moreño y la popularidad del cantante se fue a las nubes. En el año 2000, Lupillo Rivera firmó su primer gran contrato con una compañía disquera transnacional, Sony Music. Este fue un gran paso en su carrera que pudo dar gracias al apoyo de Javier Rivera, el hombre que diseñaría el estilo que hizo famoso a Lupillo. Ya lo había escuchado cantar y la verdad que estaba cantando una canción que tenía éxito y le ponía buen énfasis y la interpretaba muy bien. Entonces, yo necesitaba verlo actuar. La primera vez que me vio actuar en vivo, pues Lolo vino y me agarró el traje y nomás lo hizo así. Ya no dijo nada, se fue. Y ya me subía en el escenario y canté y todo. Lo que pasa es que cuando yo lo vi cómo vestía, y no lo puedo criticar porque Lupillo ha sido muy honesto. Le dije que íbamos a ir a Beverly Hills y me dijo, ¿a qué? Le dije, vamos a dar la vuelta a ver si hay algo que te guste. Dije yo, Javi, yo nunca he ido a Beverly Hills, yo no voy a ser ahí, yo no me voy a meter allí. Van a pensar que parqueo los carros o algo, ¿no? Y cuando llegamos a ver a Beverly Hills, le enseñé la ropa que yo creía que él debía de vestir en sus actuaciones. Y ya vio los precios y me dijo, Javi, pero esto es muy caro. Y le dije, no te preocupes, yo voy a poner mi tarjeta y tus actuaciones. Como tú quieras, me vas pagando lo que gastes en ropa. Y me dijo, ¿en serio? Le dije, ¿cómo que en serio? Necesito que tengas una buena presencia ante el público. Yo le pregunté a Lupillo que cuánto andaba cobrando y me dijo que andaban cobrando 800 dólares, 500 dólares, 1000 dólares. Entonces le dije, bueno, pues de aquí en adelante vamos a tratar de mejorar tu sueldo y déjame ver cuánto te puedo conseguir. Y ya lo empecé a programar, cotizándolo a lo que es mi saber de empresario. La primera presentación que hice con Javier Rivera gané en un lugar 4,000 dólares y en el otro 5,000. Entonces en una noche 9,000 dólares, wow. Dije yo, ¿cómo? Te va a poner bueno el negocio, ¿no? ¿En serio? Y mucha gente me criticó porque fui el primer artista que se vistió de traje y corbata y tejana y no cuadra con la música que canto. O sea, cuando todo el mundo sale de norteño y él sale con trajes de vestir, de chaleco, sombrero, pelón, o sea, rompió los esquemas. Mucha gente empezó a criticar, muchos medios empezaron a tirarme por ese rollo, por ese lado. Y ya después empecé a mirar que más artistas empezaron a hacer lo mismo. Los artistas norteños, tigres, tucanes, conjunto Primavera, reyleros del norte que antes portaban los trajes de cuero con barbitas y todo ese rollo, pues empezaron a vestir de traje y dijo, oye, vamos por el rumbo bien. Es un hombre que de verdad yo creo que ni él mismo se imaginó a dónde lo que iba a lograr, los millones de pesos que iba a vender, el gential al que se iba a rapar para andar igual que él, yo creo que ni él mismo se lo imaginó. Recuerdo una presentación de un disco que hizo y que hasta la fecha sigue diciendo que es el discípulo de Pedro Infante y de Javier Solís y de Jorge Negrete, y yo decía, bueno, pues el día que lo escuchen van a salir de la tumba a jalarle las patas, mano, porque la verdad el señor canta horrible, cantaba, ha mejorado. Y que me consta porque he estado en varios eventos de él en vivo y otra cosa, que canta en vivo, que no hace playback y que a la gente le gusta, o sea, a la gente le gusta, le gusta su físico, le gusta su cara, le gusta su desfachatez, su irreverencia, sus maldiciones. Con su particular estilo, Lupillo Rivera logró traspasar fronteras y muy pronto su popularidad alcanzó los grandes escenarios mexicanos, pero al mismo tiempo, mientras la carrera del cantante crecía como la espuma, su vida personal atravesaba el peor de sus momentos. María no fue la mujer adecuada para este negocio, para tener una persona que era artista. No fue la mujer adecuada para aguantar eso. Era puro pleito, era puro ataque. Y yo siempre he sabido ignorar a la mujer cuando la mujer está enojada. Lo peor que le puedes hacer a una mujer es ignorarla. Entonces empezaste a ignorarla. Bueno, cuando eran los pleitos, pues sí me iba yo. ¿Hasta qué día te fuiste y no regresaste? Exactamente. En una de esas ocasiones dije, ¿sabes qué? Esta onda ya no va a funcionar. Ya esta onda ya se acabó. Lupillo, me consta, él está o estuvo muy enamorado de María. Siempre los quiso mucho, sus hijas las quería y las quiere demasiado. Te lo digo porque yo lo miré llorando, le miraba sus lagrimotas allá en el camino y, baby, I love you, baby, I love you, siempre. María, ¿qué estás haciendo? Y todo el camino. ¿Le fuiste infiel? En una ocasión, sí. Le fui infiel y de ahí pues nació el torito que le dicen a Lupe Rivera, el junior. Mientras tú estabas casado. Exactamente. ¿Y ella cómo lo tomó? Pues eso fue lo que causó más bien el divorcio. Fue lo que ella se tomó su plan para decir, ¿sabes qué? Ya se acabó esto. Lupillo y María se separaron en el año 2002. Y la situación se tornó un escándalo cuando la una esposa del cantante aseguró ante algunos medios de información haber sido víctima de violencia por parte de su marido. El caso, por supuesto, se fue a los tribunales de Los Ángeles. El día que yo me fui fue un miércoles y a las ocho de la mañana del jueves del día siguiente me llegó la demanda. Y no era una demanda así pequeñita. Tú sabes que en un día pues juntas tres, cuatro papelillos y vámonos y es todo, ¿no? No, 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 no. Este era un libreto así que se tuvo que haber tomado mucho tiempo para planearse. Él se enojó muchísimo, muchísimo conmigo porque saqué en una portada cuando se divorció de su esposa, pues aquel escandalazo, ¿no? De que si la golpeaba y que si no la golpeaba. Y bueno, me dejó de hablar muchísimo tiempo. Yo jamás la golpeé. En las fotos nunca salió ella, la cara de ella golpeada. Nosotros realmente no sabemos quién es la mujer. Yo la verdad no sé quién es la mujer. Así se manejó la prensa, así se manejó el mitote y la verdad a mí me atacaron. Yo lo único que le decía a Lupillo, vas a pasar esto y estoy aquí y me iba yo a su casa y él ponía ahí la música de Vicente Fernández y estaba llorando. Y yo no lo criticaba, no lo maltrataba, yo nomás me ponía allí también a llorar ahí con él. Y en esos momentos es cuando uno necesita un abrazo. No necesita alguien que le venga a hablar de religión y todo eso. Nomás necesita un abrazo así como de padre, como de hermano mayor. Un abrazo de ternura y decirle, vas a pasar esto. Y sí lo pasó hoy. Mi papá me ha preguntado, has hecho estas cosas, estas cosas dicen de ti, qué es lo que ha pasado, por qué dicen esto. Y yo lo digo todo el tiempo, las gentes se nos voltean por el negocio, por el número, por el rating, por el mitote. Todo el tiempo se nos voltean por eso, pero cada quien en su negocio. Mientras yo sé que yo estoy bien, yo estoy muy tranquilo y muy feliz de la vida. Pero en medio de todo este escándalo, había cuatro niñas, las hijas de Lupillo y María, cuya custodia también estaba en pleito legal. Nunca me alejaba. Inclusive fuimos a clases de papá y mamá para que nos estuvieran analizando cómo éramos con los hijos. Y a mí me querían dar la custodia. Eso nunca lo he dicho y eso es la verdad. A mí me querían dar la custodia de mis hijas. ¿Pero cómo te podían dar la custodia si por otro lado tenías una acusación de violencia contra tu esposa? Exactamente. Son acusaciones. Entonces, cuando te demandan, te dicen hasta de qué te vas a morir. Entonces, en una demanda, yo puedo demandar a una persona y decir todo lo que hizo, pero si no hay, según ella hubo pruebas. Pero el juez miró la situación, platicamos, analizamos la situación, y el mismo juez dijo, tú lo que quieres hacer es arruinar a este hombre porque tú no pudiste tener o tu gente no puede tener lo que él tiene y eso está mal de tu parte. De allí empezaron los problemas con María y la familia de ella. Yo no quiero criticarlos, a mí no me gusta hablar mal de ellos ni mal de ella porque ella a mí me dio cuatro hijas que yo adoro y yo siempre lo voy a agradecer a ella por eso, porque si no hubiera sido por ella, no hubieran existido esas cuatro hijas. ¿Y por qué no te quedaste con la custodia de las niñas? Yo pienso que cada ser humano tiene una relación tan especial con la madre que para mí como hombre fuera una injusticia quitarle las hijas a mi exmujer. Mis hijas comprenden bien eso. Dos de ellas ya se quieren venir a vivir aquí. Yo les digo, no, ustedes tienen que estar con su mamá. La imagen de Lupillo Rivera sí quedaría afectada por el escándalo en el que estuvo envuelto su divorcio y durante el año y medio que duró el proceso, la carrera del cantante se vio seriamente amenazada. Nos cancelaron varios contratos, nos cancelaron varias presentaciones, nos cambiaron los sueldos porque empezó a bajar el público. De repente ellos dicen, pues no me conviene seguir apoyándote por el escándalo que estamos viendo en televisión. Pero Lupillo siempre se sobrepuso, yo también soy un gran luchador porque nunca me he rendido ante ningún problema y con el ímpeto que los dos le pusimos, ahí es donde supe que Lupillo Rivera tenía esa gran fortaleza y esa gran fuerza de querer ser un cantante, uno de los mejores cantantes de música ranchera. Les tengo un respeto muy especial, dijo Lupillo Rivera refiriéndose a los narcotraficantes cuando el diario mexicano La Jornada le hizo una entrevista sobre sus corridos, los que aseguró componía informándose, leyendo en el periódico o incluso retomando las historias que ellos mismos le contaban. Esto, por supuesto, desató un montón de suspicacias que desembocaron en otro escándalo. Mira, sí había unas gentes que conocía, que ellos me contaban sus historias, sus historias yo las agarraba, les cambiaba el nombre, les cambiaba el nombre, el lugar, la fecha, y ya componía el corrido. Yo digo que a los narcos los respeto, pero que son gentes que probablemente nomás eso saben hacer y son gentes que hacen cosas que yo no me animaría a hacer. Si ellos hacen las barbaridades que hacen, oye, pues a todo dar mis respetos, porque yo la verdad no me animaría a hacer eso. Estar involucrado de pronto en este medio, ¿es peligroso, Lupillo? ¿Es muy peligroso? Es peligroso, pero siempre y cuando no te metas con una persona mal, no hay problema. Hay tanta traición de bandas o de narcotraficantes uno contra el otro que tienen problemas uno con el otro y luego se le escribe un corrido a esto, un corrido al otro. Entonces, yo creo que ese es el peligro de eso, de que al rato lo anden amenazando los traficantes, que lo anden amenazando, que por qué le escribiste un corrido a él, otro a él, o por qué le cantaste a él. Es el gran peligro de eso. ¿Les has tocado en fiestas privadas? Eso es muy común. Eso nunca lo he hecho. No se me ha presentado la oportunidad. ¿Y si se presentara? Pagan muy bien. Yo creo que son seres humanos, primero. Yo creo que si hay 10 mexicanos en Japón, yo voy a ir a cantarles a esos 10 mexicanos. Y si hay 10 personas que quieren que vaya y les cante a una sierra, pues voy a ir a una sierra a cantarles, porque para mí yo no los veo como narcos, yo los veo como mi público. Y yo creo que si a ellos les gusta como Lupillo Rivera canta, pues los voy a cantar. Aunque estén atentando contra la salud de la gente. Mientras haya clientes, siempre va a haber trabajador. Cuando se acaban los clientes, se va a acabar todo. Y eso ya yo no tengo culpa de nada. Nunca nosotros hemos andado en ese tipo de ambiente. Hemos tenido problemas por ese tipo de negocio, podrás decir. Hemos tratado nosotros, hablado así, y con gente muy importante, gente muy grande en el ambiente ese. Pero nosotros como personas, los vemos a ellos, a ese tipo de personas, como una persona de respeto. Sé que recibes regalos, como armas. Hablaba con inconstrucciones de brillantes y todo este tipo de regalos muy característicos de estas bandas. ¿Qué haces con ellos? Los tengo alzados, los colecciono. ¿De verdad? Sí, tengo una muy buena colección de armas. He recibido regalos de muchas gentes que la verdad no sé ni de dónde vienen. La mayoría de veces así es trabajado ese rollo. Y así es el asunto. Yo no le busco por qué ni por dónde. Claro, mejor. Oye, pues gracias a todas, nos veremos. Y yo no sé quién es la persona, pero hasta ahí. Salió una noticia de que te habían agarrado en Los Ángeles con droga en tu coche. Jamás. Y la radio te defendió muchísimo. ¿Sí te acuerdas? Sí. Yo estaba en la casa oyendo la radio y dije, bueno, ¿y ahora qué onda? Lolo eché la llamada y le dije, oye, no, yo estoy aquí en mi casa viendo televisión y la chingada. Ajá. Ese rollo yo no sé, la verdad. Pues yo los jugué locos. Dije, oye, qué onda, ¿no? A mí, gracias a Dios, jamás me han agarrado con eso. Y nunca me agarrarán, porque nunca he jugado con esas cosas. Se ha hablado mucho de él y han dicho que es traficante. Han dicho que es un borracho. Toma en el escenario, porque esa es su actuación. Pero él no es un alcohólico. Nadie más que yo lo conoce. Dicen que usa droga, y yo hasta risa me da, porque él nunca, él anduvo entre toda la chavalada acá de Long Beach, con todos, entre cholos y en todo, fueron amigos de él, porque ellos llevaban una relación con toda la gente de Long Beach. Y este, y no, nunca mis hijos le han hecho la droga. Le creo de que sea mujeriego, de que, de todo eso, pero de que ande involucrado con la droga, o que pruebe la droga y todo eso, de eso nunca, nunca lo haría, porque yo sé exactamente cómo él es, cómo él, no se metiera en una cosa así, porque yo conozco realmente su vida, y cómo él es, el temor contra esa clase de cosas. Nadie puede ver que una persona de tan abajo, llegue arriba, y lo de él subió así, como la espuma, para arriba. Y un día le dije, después de todo este, de estos problemas que él tomó, le dije, mi hijo, le dije yo, tú no tengas miedo a la vida, el sol, le dije, vuelve a salir para todos, y si tú has tenido problemas por esto que te pasó con tu matrimonio, por todo lo que se ha dicho y han hablado de ti, le dije yo, el sol va a volver a brillar, tú no vas a tener esa nube sobre ti toda la vida. Pero Lupillo sí fue detenido en una ocasión en los Estados Unidos, la policía lo obligó a bajar de su lujosísimo auto, el cual fue cateado, pero el cantante argumentó en aquel momento que la única razón había sido la discriminación que impera contra los mexicanos en la Unión Americana. Apenas me había comprado un Bentley y pues yo contento con mi Bentley, pues me agarré y me fui a pasear a Beverly Hills con él y porque uno está orgulloso, ¿no?, de lo que compra y nos paró un policía y luego me checaron y me agarraron, me esposaron y me metieron al carro y, oye, pues qué onda, ¿no? Yo tenía la suerte de que en ese carro mi manager traía una cajita de discos y los metió en la cajuela y cuando abrieron la cajuela, vieron la portada, vieron mi cara y, oh, discúlpenos, señor. Y para mí, pues, fue algo muy triste porque dije yo, no es justo de que nosotros los mexicanos podamos hacer las cosas que los americanos pueden hacer y tal vez mejor, pero ellos mismos no nos dejen. Gracias en gran parte a todos esos escándalos, Lupillo se creó la fama del niño malcriado del género grupero, alimentada también por su costumbre de compartir el trago con su público arriba del escenario. Hay ocasiones que ya sabe bien cómo conquistar a su público, se pone borracho y luego las veces que a mí me descontrolaba era que precisamente lo miraba borracho en el escenario y me iba a platicar con él al camerino y estaba completamente buen y sano. Entonces, entonces, ese ha sido, ese es una, es una de las, de las cosas que él ha sabido, ha sabido manejar muy bien. Muchas veces ni toma, la verdad, o no toma tanto para caerse en el escenario, pero son como clichés para buscar que hablen de él, que buscar un poco de fama. Es parte del show, él se sube y convive con sus fans, se toma una cerveza y, y nada más. Él, él es muy sano, me consta, en los años que he trabajado con él. Fuera del escenario, la verdad, lleva una vida bastante disciplinada, bastante sana, hace mucho ejercicio, está súper marcadito, o sea, cuida, cuida mucho de sí mismo, sí, cuida mucho de él. Pero el tema del alcohol salió a relucir con Lupillo Rivera cuando el cantante fue víctima de un aparatoso accidente que ocurrió en las primeras horas del 3 de diciembre de 2003, en el kilómetro 45 de la carretera México-Ciudad Juárez. La Policía Federal Preventiva dijo que el percance se había debido al exceso de velocidad y que los ocupantes del vehículo, Lupillo Rivera, su primo Ricardo y Juan Luis Martínez, presentaban estado de ebriedad en primer grado. Yo conocí a una muchacha por aquellos rombos y ese día ella cumple años y pues fui a llevarle la banda, fui a llevarle a las mañanitas y de allí yo tenía que ir a Miami a hacer la gira promocional que todo el mundo conoce. Los papás de ellas nos hicieron un pozole para comer y de allí ¿sabes qué? Pues ¿para qué nos vamos temprano? Nos íbamos a salir a las 11 de la noche y le digo ¿para qué nos vamos? Nosotros nos quedamos aquí, nos vamos de aquí a las 4 de la mañana, llegamos a El Paso, Texas a las 5 y media de la mañana, el vuelo es a las 7, o sea, llegamos al puro, o sea, estamos todos medidos, ¿no? Y en esa ocasión pues iba manejando y me quedé dormido. ¿Venías en estado de ebriedad? Nunca. Yo si me tomo un trago ahorita, no te tiento ni la máquina, ni la computadora, porque... Porque en los medios decía que sí, tú decías que no y después hubo una entrevista contigo donde me dio se sintió que aceptabas que habías tomado unas copas. No, nunca. Nunca. En primer lugar yo no podía tomar porque era la primera vez que yo conocía al papá de la muchacha y a la mamá y yo tenía que quedar bien. Dos meses después del accidente, el 4 de febrero de 2004, a un convalesciente de tres costillas fracturadas, Lupillo Rivera regresó a los escenarios para presentar su producción titulada Con Mis Propias Manos con una nueva compañía discográfica, Univisión. Y el éxito del cantante continuó cosechando frutos que por ostentosos siempre han dado mucho de qué hablar. Amante de los trenes eléctricos, los carros de control remoto, los trajes caros, armas de colección y los automóviles lujosos, para nadie es un secreto que a Lupillo Rivera le gusta la buena vida. Es cierto que tienes una colección de Rolls Royce. De Bentleys. De Bentleys. Son cuatro. Me faltan tres más. ¿Para qué tantos? Elvis Presley, cuando estuvo en su mero momento, tuvo siete Cadillacs. Y son Cadillacs, son carros americanos que son... Bueno, aquí en América son buenos, ¿no? Yo quiero tener siete Bentleys. Tengo ahorita cuatro, me faltan tres más. Me han tratado de convencer que compre carros deportivos, pero no. Mi meta es tener siete Bentleys y sí los voy a tener. Porque por allí es el rollo. Yo tenía una foto de él donde una vez se compró un carrito de una Cora, de una peseta. Todo viejito en la segunda se lo compró y le encantaban los carros. Entonces, yo creo que él se acordaba de aquel carro, de una peseta que le dio tanta alegría y tanto gozo en aquel tiempo. Entonces, cuando ya tuvo dinero se compró lo mejor carro que él tenía. Y no se lo toma mal porque si tiene su dinero que lo goce y lo disfrute, no que después piensen que él tiene dinero y lo van a querer robar o asaltar. Él no tiene nada porque él todo lo gasta. Me sentí muy orgulloso de poder llegar a Beverly Hills y decir yo vengo a comprar ropa y que los americanos te vean oye, sí, pero ¿cómo? Y este y el otro. Le dije, ¿quieres ganarte una buena comisión? Ábreme la puerta, te voy a comprar 40 mil dólares de ropa, cierre la puerta, no quiero que entre ningún cliente. Entonces, ya ahorita me siento bien orgulloso de poder hacer eso como un mexicano para que todos ellos sepan que los mexicanos también podemos hacer las cosas que hacen ellos y las hacemos mejor que ellos. En una ocasión me encontré a Luis Miguel también en esa misma tienda de Bactalia y ahí estaba Luis Miguel y tenía la puerta cerrada también. Dije yo, bueno, pues voy a ir a comer. Cuando regrese, a lo mejor ya se fue Luis Miguel y ya entro yo y también la cierro. De allí agarré la idea yo que cerraran también la puerta. Gracias a Luis Miguel. Porque llegué yo y yo ya era cliente de allí. ¡Ey, ábrele! Y como trabaja un latino ahí que se llama Luis, Lupillo dice, ahorita está Luis Miguel aquí y pues regresa. Ah, bueno, a todo dar. Cerró la puerta. Ya cuando llegué yo, oye, yo también quiero que cierren la puerta. Dice, ¿a poco? Sí, ciérrala. ¿Estás de alguna manera con todo este tipo de cosas ahora con tus gustos, la ropa cara, los coches caros? ¿Estás intentando compensar todo lo que no tuviste de niño? Sí. Yo de niño quise tener muchas cosas como cualquier otro niño. Yo fui un niño muy juguetón, fue un niño muy travieso y quise tener cosas que nunca pude tener. No culpo a mi papá, no culpo a mi mamá. Así fue mi vida, así es mi vida. Y ahorita hago todas esas cosas porque las quiero tener. Digo, le tengo que ayudar a Lupillo a cómo manejar bien su dinero porque si no se lo va a gastar todo en los carros y es que le encantan los carros, le encanta vestirse bien y si tiene el éxito ese, yo creo que se lo merece. Gasta muchísimo dinero pero tampoco le decimos nada porque en realidad es dinero que ha ganado él con su esfuerzo. yo el dinero me lo voy a gastar porque el día que yo me muera yo no quiero que estalla pleitos de familia, no que a mí me toca esto, no que a mí me toque esto, el día que yo me muera nada le va a tocar a nadie. yo no quiero que la familia se separe por culpa mía. Y es que luego de la muerte de su hermana Jenny Rivera, Lupillo ha probado el sabor de aquello a lo que tanto miedo le tenía cuando intereses económicos, producto de regalías, derechos de imagen y canciones, dinero y propiedades de su hermana fracturaron a su familia, particularmente la relación de Lupillo con todos los demás. Lupillo Rivera a lo largo de su carrera se ha caracterizado no solo por ser un cantante excéntrico en su estilo, en sus gustos y forma de vestir, también en los regalos que suele dar a sus fanáticos durante sus presentaciones que van desde dinero en efectivo hasta sorprendentes rifas y promociones. De pronto andan niños ahí vendiendo chicles o rosas en los bailes y le habla a uno de los niños y le regaló 500 dólares, entonces la verdad yo me quedé así como ¿qué es esto? Me explico porque no estoy acostumbrada a que los gruperos hagan eso, por lo menos no me había tocado. Digo, me había quedado en Godofredo que cuando la banda macho regalaba centenarios, pero la verdad sí me llamó mucha la atención. Yo veo a los niños en mi público y que me aplauden y gritan y bailan y cantan las canciones de Lupillo. Los niños se saben más las canciones de Lupillo Rivera que los adultos y eso lo puedo poner cuando quieran y lo subo y se ponen a bailar. No les estoy regalando el dinero porque para ganarse el dinero tienen que bailar un ratillo. Si no, no les doy dinero y los niños ya saben. Algunos ya se han bajado y dicen, ah, bueno, pero no me den nada. Pero lo más que esto no solo lo hace arriba del escenario, él hace muchas cosas abajo del escenario también que, pues, obviamente por no estar en el escenario no se da cuenta la gente, pero tiene detalles muy monos como pasar por la calle y comprarle todos los chicles al niño que los está vendiendo o darle un billete de 100 dólares a la señora que está pidiendo dinero. O sea, él lo hace arriba y abajo del escenario. Un muchacho inválido anda en su silla de ruedas y lo espera a la salida del show y lo ve el pibio y le da dinero para que se ayude. Y tú ves en los ojos el agradecimiento de esa persona, ¿no? No se publicita tanto, pero a él le gusta mucho ayudar a la gente. Yo creo que es por el origen de él. No se lo olvida. Eso es bien importante. El día de hoy, Lupillo Rivera comparte su vida con una mujer que comenzó siendo su fan. La conoció en uno de sus conciertos en Chihuahua y desde hace 15 años comparten la vida y dos hijos, Lupita, de 12 años y el Rey, de 8, que son por mucho el gran motor del cantante. Yo en el amor no me considero una persona fracasada. Yo me considero una persona que aprendí de esa experiencia y yo ahorita soy muy feliz en mi vida sentimental. Yo, con la persona que convivo, soy muy feliz y la quiero mucho. El ser humano necesita convivir con una persona especial en donde uno pueda contarle todas sus penas, en donde uno pueda contarle sus miedos y todo eso y yo creo que esta persona es la persona indicada con la que puedo compartir todo eso. A principios de este 2017, Lupillo Rivera lanzó un nuevo álbum titulado El Malo, el cual incluye la canción Dolores. Tema principal de la serie, su nombre era Dolores, la Jen que yo conocí. Un homenaje a su hermana Jenny Rivera. Con esto nos despedimos. Dolor siempre vivió y aunque un mundo lograr enfrentó la guerra, peleó como tierra, ganó y triunfó en todas las batallas inolvidables serán. Supliendo dolores, sanó sus heridas con puro tequila y solo te quito aquí en esta vida. Espero que muchos su ejemplo lo sigan. Fue la gran señora por siempre la viva. Dolores se llamaba.